Hoy básicamente lo que queremos hacer desde la Dirección de Espacios Públicos es informarles un poco de las actividades que vamos a iniciar y de algunas cuestiones que hacen a nuestra actividad en la parte operativa. Básicamente, como todos saben, llega el mes de mayo y empezamos todos con las tareas de poda. Este año vamos a hacer la poda por calles. Es diferente a lo que implementamos el año pasado. La verdad que el año pasado no dio el resultado que esperaba, el de ir atendiendo casos especiales. Nos resultó bastante ineficiente en cuanto al tiempo y a poder responder a todos. Así que este año va a ser por calle. Vamos a hacer básicamente la parte céntrica por una cuestión de que tenemos que hacer despejes de luminarias, cartelería, semáforos, que es lo que está por ahí un poco más afectado. Así que vamos a ir trabajando de esa manera. Esto implica que tengamos que disponer de maquinaria y personal exclusivamente abocado a esta tarea que es podar y recolectar las ramas de la poda que hacemos. Por lo tanto, la gente que vamos a utilizar, digamos que va a trabajar en esto, no va a poder hacer la recolección de ramas que se venía haciendo habitualmente. Con esto queremos llegar a lo siguiente. Nosotros no nos podemos abocar exclusivamente a hacer la recolección de ramas porque realmente es impresionante la cantidad que se está sacando afuera y no damos abasto. Nos llaman, llamamos la semana pasada, no fueron, no pasaron, dijeron que iban a pasar los viernes y no pasaron. Y la verdad es que es tanto lo que se saca afuera que no se da abasto. La actividad de poda que se hace de manera particular debería ir incluido el servicio de llevar las ramas a su disposición final que es a la planta de tratamiento de residuos. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de hoy es no vamos a hacer más recolección de ramas por pedidos. Nosotros nos vamos a abocar a juntar todas las ramas que se generen del proceso natural de poda o trabajos normales que nosotros hacemos, pero no las que corresponden a las podas domiciliarias. En general, el particular que hace una poda debe hacerse responsable de la deposición final de los residuos de esa poda. Si lo hacen de manera particular en el interior de su vivienda lo debe llevar el que poda a la planta de residuos y si eventualmente realizan la poda de la planta que está en la vereda, también. Porque en realidad la poda de las plantas de la vereda nos corresponde a nosotros. Entonces, si nosotros vamos y podamos, lo vamos a retirar. Pero si lo hacen de manera particular, porque no llegamos, están muy apurados, tienen distintas urgencias, nosotros entendemos esas situaciones, se tienen que hacer cargo de la disposición final de esos residuos. Lamentablemente, no disponemos de suficiente cantidad de personal ni de maquinaria y acoplados y demás como para poder abastecer esa demanda. Nosotros nos estamos encontrando que al principio era, bueno, sí, está bien, podaste un arbustito, un arbolito de tu casa, sacaste un manojo de ramas. Pero realmente lo que estamos encontrando ahora es podan cuatro, cinco, seis árboles y no es la poda que haría yo, que es de despejar un poco, sino es directamente cortarla, bajarla completa, sacan todo a la vereda y tenemos media cuadra de ramas por levantar. Y no es solamente rama, sino que es prácticamente un árbol entero porque hay que llevar motosierras para achicar, para poder subir al acoplado. Cada viaje a la planta de residuos lleva una hora y media de ida y vuelta, imagínense cuánto podemos llegar a levantar. Prácticamente nada. Entonces, quien se va a hacer cargo de una poda se hace cargo de la disposición final de esos residuos de poda. Nosotros lamentablemente no vamos a poder cumplir con esa tarea, salvo lo que nosotros generamos. La poda que nosotros hacemos, la extracción de árbol que nosotros hacemos, las ramas que se generan de la actividad normal de la dirección de espacios públicos nos encargamos nosotros. Pero lo que se hace de manera particular, ya sea interior o exterior, o sea, de la vereda o de adentro de la casa, se tiene que hacer cargo el que lo manda a hacer. Esta semana nos vamos a dedicar a terminar con todos los pedidos que nos quedaron pendientes. Eso sí, los vamos a terminar y lo que se recibió hasta el día de hoy. A partir de mañana ya no tomamos más pedidos de recolección de ramas. Así que lo que les queremos pedir es que, por favor, tomen conciencia de lo que implica ese trabajo y, bueno, cuando contraten a alguien para hacer la poda, que se haga cargo de los residuos. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad entonces con cronograma y el cronograma que van a ir comunicando ustedes? Sí. ¿Va a ser el caso de Buenos Aires? Buenos Aires casi no queda mucho porque, como habrán visto, estamos haciendo... No estamos podando, ojo, porque algunos dicen por fin están podando como yo quiero. No, no estamos podando. Todo lo que se está haciendo, que se han bajado plantas, es para hacer la extracción. Todo esto es para adelantarnos al trabajo de remodelación que se está haciendo sobre la calle Buenos Aires. Entonces vamos bajando para sacar plantas. Se están haciendo todos los recortes de raíces de las plantas que van a quedar y una vez que ya se haga toda la vereda, las dárselas y todo lo que implica este proyecto, nosotros vamos a plantar los tilos nuevos. ¿Sí? Las plantas, o sea, la empresa que está trabajando va a estar encargada de hacer las cazuelas de hormigón para las plantas nuevas, así que todos los tilos nuevos van a tener su cazuela. Así que los tilos los reemplazan con tilos. Sí, sí. Ah, eso. Tilos. La calle Buenos Aires está por ordenanza, tiene tradicionalmente, y está escrito por ordenanza, que tiene plantas de tilos. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar todos los tilos. Si ustedes, si se acercan ahora, van a ver los tilos que se están sacando, están completamente huecos adentro. Parecen que estuvieron bien por fuera, pero están huecos. Todo eso se está sacando y se va a reemplazar por plantas nuevas. O sea que ahí van a volver a ver tilos. Por eso en la Buenos Aires va a haber poco trabajo de poda. Ya se hizo prácticamente todas estas cuadras, hasta la 9 de julio, se limpiaron y quedarán algunas más adelante. Pero sí, básicamente va a ser la limpieza de las luminarias para que tenga sentido las luces, los semáforos, la cartelería, y vamos a ir haciendo todas las calles céntricas y, si podemos, algunos pedidos así de más afuera, de cuestiones de luminarias. Uno de los problemas que nos encontramos con el tema de los pedidos de poda, por los cuales tampoco pudimos terminar con los del año pasado, es que lo que el vecino pide no corresponde a los criterios técnicos que nosotros tenemos y que están aprobados por ordenanza, por el plan de gestión del arbolado urbano, de cómo se debe podar una planta. En general, la mayoría de los vecinos lo que quieren es que la bajemos a la altura de los cables. Y eso no se hace. No se hace por un montón de criterios técnicos que no permiten, o sea, no se debe realizar de esa manera. Por eso, la poda que nosotros realizamos es despeje en altura, algún cable, por ahí sí se despeja, alguna rama muy grande que esté sobre una casa o que esté golpeando sobre una ventana, sí lo hacemos, pero no hacemos la poda de bajar en altura, todo el mundo quiere que lo bajemos a la altura de los cables. Eso no se hace. Si quieren, los invito, vayan a mi oficina y les hago una charla técnica y les demuestro por qué no se puede hacer de esa manera. Hoy los invito a la próxima charla de manejo de arbolado urbano para que se enteren de por qué sí y por qué no. Fátima, volviendo un poco al tema de la responsabilidad individual en lo que respecta a la poda domiciliaria. ¿En qué momento pueden llevar las ramas y lo que se haga de esa poda a la planta de residuos? ¿Cuáles son los horarios? El horario es durante todo el día, creo que está abierto hasta las 6 de la tarde, me parece, hasta las 6 y media, lo pueden llevar tranquilamente. ¿Lunes a lunes? A sábado. Lunes a sábado. Lunes a sábado. Igualmente el fin de semana hay un contenedor donde se puede volcar. No, digo, está volviendo a la luz porque mayoritariamente uno lo hace los domingos. Claro, bueno, pero los días domingos hay un contenedor afuera que se puede echar ahí. ¿Qué pasa con, va a haber como siempre podadores, algún registro? Mirá, el registro de podadores es algo que quedó muy desactualizado, no se volvió a hacer y lamentablemente yo en las charlas que he dado de poda prácticamente no ha ido nadie como para actualizar ese registro. Una de las cosas que sucede es que el podador, digamos, va a una charla técnica, se le explica cómo se tiene que hacer, se dan todos los fundamentos de por qué de una manera y por qué no de la otra, pero cuando llega al vecino, el vecino le dice, podá acá, hacelo así, hacelo asá, y terminan haciendo lo que el vecino quiere. Lo importante por ahí es que el vecino esté consciente, claro, que el vecino esté consciente de qué tipo de poda se tiene que hacer. Bueno, eso lamentablemente es un problema que se viene arrastrando desde muchos años y bueno, ya es como tradición. Entonces, lo que yo pido es que no poden, no poden los árboles de la vereda, hagan lo que quieran con su árbol interior, estaría bueno igual que respetáramos los mismos criterios porque es árbol igual, por más que sea particular. Adentro de su casa, hagan lo que quieran, pero los árboles de la vereda no tienen que podarlos, porque en general no hace falta, hay algunas plantas que sí, pero la gran mayoría no hace falta, pero llega el mes de mayo, tradición, mes sin R, hay que podar y salimos todos a bajar las plantas sin ninguna necesidad, algunas requieren sin un toque. ¿Qué pasa con los árboles que tienen raíces muy grandes, que rompen veredas, rompen cosas? Nosotros estamos haciendo, yo vengo recolectando los pedidos, o sea, la Oficina de Obras Públicas recibe todos los pedidos que corresponden al arbolado, ¿verdad? Lo que es pedidos de extracción, pedidos de recorte de raíces y pedidos de poda, tratamos de solucionar todo lo que se puede. Yo, todos los reclamos que llegan a la Oficina de Obras Públicas en menos de 15 días los voy a ver, todo lo que se refiere a extracción, un recorte de raíces, ¿sí? Y ahí determino si realmente el árbol está para sacar como lo están pidiendo o no, o solamente con un recorte de raíces lo solucionamos. El año pasado se hicieron prácticamente todos los recortes de raíces, quedaron dos o tres para este año nada más, y este año tenemos previsto hacer un montón. En general, la gran mayoría se solucionan con un recorte. Nosotros vamos, se hace todo ese recorte y le preguntamos al frentista si él quiere hacer la cazuela de hormigón, en ese caso nos ponemos de acuerdo para que cuando tengan el albañil disponible nosotros abrimos y el albañil llena. Si no van a hacer cazuela, directamente se recorta, se vuelve a tapar y ya está. Pero esos trabajos de recorte se hicieron el año pasado muchísimos y se van a seguir haciendo. Y lo que se refiere a esta acción, van pasando a un listado que yo voy armando y lo voy definiendo en base, o sea, están todos revisados, todos tienen un informe, a ver si realmente está para sacar o no, y se va estableciendo un orden que tiene que ver con el grado de urgencia del árbol. Esto lo explico por qué. Porque hay gente que por ahí hizo el reclamo hace dos o tres años y me dice, yo hace tres años que hice el reclamo y no me sacaron la planta y viene una persona que hizo el reclamo ayer y yo mando a sacársela hoy a la planta. Si mando a sacarla así a la planta es porque realmente esa planta está con un grado de urgencia mucho mayor que las anteriores. Digamos, el orden de prioridad dentro de ese listado que yo tengo para extracción va de acuerdo al grado de urgencia de extracción de la planta, no al grado de antigüedad. ¿Qué pasa con los barrios? ¿Con respecto a qué? Bueno, con los barrios, como pasa siempre, lamentablemente, vamos a ver si podemos llegar, pero sí voy a ir atendiendo, en el caso de los barrios, el tema de la limpieza de las luminarias. En ese caso sí, donde tengamos un pedido por luminarias tapadas, sí, vamos a ir enseguida a hacerlo. Básicamente la prioridad de la poda va a ser esa, las luminarias, la cartelería y los semáforos. Y vamos a tratar de sistematizarlo. Y las cámaras de seguridad, por supuesto. Ustedes ni se imaginan el listado que tengo de plantas para limpiar por las cámaras de seguridad. Eso va a ser lo prioritario. Eso va a ser prioritario. Las cámaras de seguridad, exacto. Las cámaras, las luces, los semáforos, los carteles. Por eso, en los barrios voy a ir para casos especiales de una cuestión de seguridad, una cuestión de iluminación. Pero, ya aviso, no se van a bajar las plantas, ¿sí? Porque todo el mundo pide que la bajemos a la altura de los cables. Y el problema es que los cables, tocan los cables. La gran mayoría de los casos no es problema que toque el cable. Los cables de luz son de cables de preensamblado. No hay demasiada urgencia en tener que bajar las plantas por un cable. Sí, pero bueno, en esos casos es cortar la rama que esté tocando el cable. No es bajar la planta entera. A veces no hace falta y muchas veces el vecino incurre en un gasto que no tiene necesidad. O sea, el otro día me llamó una persona y me dijo, yo pagué 10.000 pesos para que me pongan las plantas de afuera. Claro, cuando pasás, ves y quedaron los troncos nada más. Y no hay necesidad de hacer eso. Tampoco hay que incurrir en semejante gasto. A veces yo creo que simplemente porque estamos en época de poda tenemos que salir todos a podar y no es así. No hace falta. La planta no necesita tanto la poda. Sí, despejar algunas cuestiones que afectan los servicios, pero no salir directamente a podar porque es un mesinero. Bueno, les doy las gracias. Y bueno, cualquier consulta que tengan que hacer, se comunican a los números de obras públicas, que son el 42-22-64 y el 42-50-80. Allá está la oficina de espacios públicos, se reciben todos los reclamos ahí y de ahí salgo. Yo salgo a ver siempre todo lo que tiene que ver con planta para extracción, para recorte, salgo a revisarla y poda también lo vamos juntando ahí.